hola queridísima familia que tal como están ahora venimos como un nuevo vídeo y en este vídeo que vamos a hacer los planes puedes planes a los planos dice bueno y tenemos ahí que tenemos por aquí que tenemos para guiar y la elaboración del plan estaba bien bueno si ahora ya esté ya ya se pusieron con la refri para que se enduraran y ahora están listos para disfrutarlos así que allí vamos a ver ahorita cómo podemos ver y disfrutar quien dijo miedo pues el rico y delicioso flan estamos disfrutando de aquí hay que preguntar a la niña cómo está cómo está flan cómo está flan está bueno está bien dice mire pues cómo está el flan está bien bueno verdad ya en duró verdad ahí está mire ve y la mía también disfrutando del rico flan que le gusta los gatos el gato el gato el gato señor el gato señor gato el gato está fanado también comiendo flan si así veo que le gusta bastante mire como le gusta el gato ya anda ahí también viendo si le da otro poquito mire qué le gusta darle comiendo el gato le gusta darle comida del gato me gusta darle comida señor gato a la blanquita a la blanquita le encantan los gatos por eso, verdad ah, que está hablando con él, está hablando gato que le dice a saber, pero algo le quiere decir para que la niña comparte con el gato bueno, que más poderles decir, ya estamos disfrutando el rico flan así como se, en el video anterior, pues de flan vieron como se elaboraba algo que muchos comentan y dicen, algo fácil de preparar y delicioso así que, no se le olvide, verdad, gracias allí siempre por estar atentos a nuestros videos que dice usted que se está suscribiendo también y está pendiente de nuestros videos más queremos decirle a todos, gracias siempre por todo el apoyo que nos brindan, gracias porque ustedes siempre están pendientes de nosotros así como también en la línea de whatsapp, verdad siempre están pendientes todos, así que recuerden siempre allí, saludándolos a todos y diciéndoles que siempre disfrutando también nuestros videos así que, nomás decirles bendiciones a toditos, verdad algo más que quiera decir usted pues solamente, verdad, dándoles las gracias a todos por siempre apoyarnos viendo los videos y pues, este, siempre, verdad los que están comentando, verdad cada día, pues hay veces, verdad, este, dice uno sí, dice, número uno sí, 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 verdad, y pues gracias por tener siempre ese, este, ese cariño para nosotros, verdad, a pesar que no nos conocemos pero tienen ese cariño para con nosotros y pues también dándole gracias allí también por comentar en los videos de mi hermana, de Rely de Blanquita y ahora, pues de la táctica tiene varios fans ya sí, que va y pues, verdad y hacemos lo que podemos verdad que cuando piden un video pues no los hacemos tan rápido que se diga pero sí lo hacemos, miren sí está compartiendo con el gato así es bueno, así que y por lo demás dándole bendiciones, verdad a todos y un saludito muy especial para toditos, toditos los suscriptores así que, Arely, usted quiere dar algunas palabras no, 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 solamente un saludo para todos así es y siempre le estoy diciendo ahí, la gente le ha gustado como cocina a ustedes los comentarios lo dicen todos sí, están preguntando si si va, cuando va a hacer más recetas sí, cabal así es que no más que al ratito, verdad al ratito le va a hacer queso bueno, queridísima familia así es que nos vemos en el próximo video bendiciones para todos bendiciones bendiciones